Hoy les mostraré un video diferente. Miren estos perritos que están abandonados. La gente los tira. Y miren esas perritas. Verán lo que pasa con ellas. Eran cuatro perritas que estaban ahí. Y aquí están. Nos las trajimos para nuestra casita. Así que son las nuevas rescataditas. Estaban con mucha sed. Eran cuatro. Pero ya cuando regresamos a otro día. Ya no estaba. Faltaba una. Estaban tres nomás. La gente las tira porque son hembras. Por eso hay mucho perro aquí en el monte. Y miren que hermosas. Esa. La de manchitas. Esa que con cafecito. Esa se llama choco. La choco. Y la otra se llama manchitas. Miren que bellas están. Yo no sé cómo tiene corazón la gente para tirar los animalitos. Y así que nos las trajimos. Y aquí las tenemos en casita. Aquí están. Felices. Jugando. Son tremendas. Son las que me acompañan también en el jardín. Cuando ando regando plantas. Ellas se las llevan jugando. Ay. Se cayó. Aquí están. Miren las tremendas. La choco. Y la manchitas. Y la chispita. Pero falta una de ellas. Nos quedamos con dos nomás. Porque la otra pues ya no. No la logró. Y aquí andan. Miren en el jardín. Andaba regando plantas. Y me andaban jalando la manguera. Tremendas. Pero hermosas. Hermosas están. Miren nomás. Un reguero de agua traía. Miren. Hermosas las muchachitas. Son hembritas las tres. Aquí andan. Y aquí entre las plantas. Ellas haciendo. Sus travesuras. Felices ellas. Yo no entiendo como tiene corazón la gente para tirar estos animalitos. Tengo otro perro. Ese es más grande. Ese también es hijo de una perra también que recaló. Pues la gente los tira y tuvo perritos y yo me quedé con uno. Y es el que tengo. Es un chipilón. Esta ya pues ya está grande. Ya tiene algunos añitos. Y ya pues ahora tenemos a estas hermosas. Tremendas. Una de ellas pues no. No la logró. Y empezó enfermita, enfermita. Y de un día para otro ya. Ya no estaba. Y aquí andan felices. Destruyendo todo lo que encuentran. Miren nomás. Inocentes animalitos. Hoy es un video diferente. Siempre les muestro mis plantas, recetas, bordados. Y ahora es de estas rescataditas. Hermosas las tremendas. Hermosas. Y aquí pues ya están esterilizadas. Y aquí recibiendo a mis hijos. Así están de grandes ya. Súper grandes. Así de grandes están ya. La choco y la manchitas. Recibiendo a mis hijos. Cuando vienen, llegan del trabajo. Así los reciben. Les gusta mucho que les estén rascando ahí su pancita. Ellas son felices. Nomás nos ven. Luego se avientan para que les estemos rascando. Ay, están hermosas. Hermosas están estas bellas. Y ya bien grandes están. Ya están esterilizadas. Y miren. Un video diferente les muestro. Espero les guste y lo vean completo. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.